Muy buenos días amigos y bienvenidos a nuestro programa. Feliz inicio de semana en este día lunes. Ojalá que se encuentren súper bien nosotros, contentos. Y si estamos un poco desanimados, pues comemos rico y nos retomamos la energía del día a día. Así es lo que uno debe de hacer, sobre todo la comida del desayuno, muy importante. Por eso siempre les traemos nuevas ideas. Hoy vamos a hacer unos huevos revueltos y los vamos a servir de una forma muy original. De este lado la cocina será eso. Hoy saludamos a Ches Chofo del Valle que nos acompaña en esta mañana. ¿Qué tal Chofo? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo estoy listo y contento, muy contento de estar acá contigo otra vez. Vamos a preparar también una deliciosa sopa de frijol con unos crocantes de tortilla que va a estar muy, muy rica, muy sencilla de preparar. Y vamos a comenzar con eso, si gustas. Vamos a ir viendo los ingredientes. Por favor ponga muchísima atención para que usted sepa los ingredientes que necesita para hacer esta deliciosa receta. Y los vamos a ir repasando uno por uno. Bueno, vamos a comenzar primero, si usted los mira ahí en pantallita, con un paquete de frijoles volteados naturas. Necesita el paquete entero. Puedo utilizar frijoles negros, volteados. Es importante que sean estos volteados naturas. Necesitamos también cuatro tortillas. Las vamos a cortar en tiras fin fritas. En tiras, perdón, para hacerlas fritas. Vamos a pasar después con nuestro cilantro. Vamos a utilizar también media taza de fideos finos para nuestra sopa. Unos fideos finos para sopa los vamos a utilizar también ahí. Vamos a utilizar media cebolla picada, un litro de caldo de pollo, que usted ya lo miraba por ahí. Y yo ya tengo la otra parte que voy a utilizar cocinándose. Y un ajo picado fino, más, por supuesto, su pizca de sal y pimienta siempre para sazonar nuestra deliciosa receta. Yo tengo dos cosas acá que ya tenía preparadas desde antes. Tengo por acá nuestro caldo que se está calentando muy, muy bien. Y tengo aceite que estoy calentando también, que vamos a bajarle un poquito al fuego porque vamos a freír o dorar nuestras tortillas, ¿sí? Nuestras tiras de tortilla. En el caldo que está calentando muy bien, vamos a agregar nuestros fideos para que se vayan deshaciendo rápidamente adentro de nuestra sopa. Y voy a dejar que se suavicen un poco, mientras nos concentramos en otra pequeña parte. Nuestra cebolla y nuestro ajo. Vamos a cortar nuestra cebolla o picar nuestra media cebolla. Vamos a irla trabajando. Y recuérdese usted, cuando usted está comiendo una sopa, realmente usted quiere esto, se trata todo de texturas. No estamos poniendo los fideos como parte de textura. Los fideos van a ser suavecitos. La sopa en sí, la sopa de frijoles, no va a ser una sopa muy ligera, sino que realmente pues tiene una textura como salsosa, ¿no? Porque son frijoles, obviamente. No quedan tan, tan, tan ligeros. Y pues a la hora de ponerle la cebolla y el cilantro, lo que nosotros estamos haciendo, aparte de agregar sabor, es que estamos pues también dándole un poquito de textura a nuestro platillo. Y ¿por qué le decía yo todo esto de las texturas? Porque nosotros queremos que nuestra cebolla esté picada, bien, bien finita. No queremos que nos salga pues un trozo de cebolla gigantesco en un cucharón de sopa, porque realmente ya no nos va a gustar mucho, ¿verdad? Ya no nos va a quedar, ya no es agradable tener pues justamente en la boca un trozo de cebolla muy, muy grande, que nos puede como medio arruinar el platillo que nos estamos comiendo. Vamos a poner nuestra cebolla directamente acá, donde está la sopa. Perfecto. Voy a agregar también un par de dientecitos de ajo picados. Vamos a dejar esto a un lado. Y vamos a picar un par de dientes de ajo. Muy sencillo también, de la misma forma. Pique los finos para que, pues, aporten todo su sabor, pero no molesten en sus texturas. Vamos a aplastarlos un poquito. Y les damos una picadita fina. A mí realmente no me molesta la textura del ajo, pero yo sé que en casa usted tiene pues más de alguna de las personas que comen con usted. Si no le gusta mucho la textura del ajo o el ajo verlo pues muy entero, ya no le gusta. Entonces, hay que, pues, tratar de agradar a las personas a las que les estamos preparando la comida. Y con eso vamos a hacer bastante. Ahora, que ya tengo esto por acá, y voy a retirar estos fideos por acá antes de que nos causen un accidente. Voy a tomar los frijoles. Los frijoles negros volteados. Voy a retirar aquí con el labre fácil. Es súper sencillo hacer esto. Vamos a sacarlo del empaque y lo vamos a poner a la sopa y lo vamos a mezclar muy bien con un fuete. Pero yo le quiero dar un secreto a usted, porque estamos en secretos de cocina y hay que aprovechar. Ahora, usted tiene acá todavía muchísimos, muchísimos frijoles. Mire, no vaya a creer de que ya se acabó la cosa. Tome la parte de su cuchillo y diagonalmente empuje su paquete hacia afuera. Sí, y usted todavía tiene ahí casi dos cucharadas de frijoles que vamos a utilizar en nuestra sopa. Vamos a darle una buena, buena mezcladita a nuestra sopita. La vamos a dejar cocinarse por unos 10 minutitos, mientras vamos a preparar nuestras tortillas fritas. Esa es la cosa más sencilla del mundo. Yo tengo realmente aquí a la mano ya aceite. Si usted se da cuenta, la sopa ya está bien mezcladita. La vamos a dejar ahí. Los fideos ya se están suavizando. Recuérdense muy bien del tiempo de cocción de los fideos. Va a tener mucho que ver con el tiempo que usted cocina su sopa. Si le pone unos fideos que se toman 12 minutos, no va a cocinar su sopa solo por 10, porque obviamente le van a quedar muy, muy duros. Bueno, tengo por acá tortillas. Vamos a cortar unas pequeñas tiritas. Perfecto. Tiritas de tortilla. Para la receta le decía que vamos a utilizar cuatro. Nosotros estamos haciendo una versión reducida de la receta, así que vamos a utilizar un poquito menos. Pero voy a tomar estas tortillas y las voy a poner directamente acá, donde está el aceite. Y vamos a mover esto para que usted pueda ver bien el detalle. Y mi aceite calientita, la vamos a dejar ahí. Y vamos a ir moviendo nuestras cebollas. Ahora, vámonos a freír esto y nos vamos a hacer una pausita mientras terminamos de dorar estas tortillitas. Vamos a regresar en un momento y terminar la receta. Bueno, ¿y qué te parece? ¿Cómo huele ya la cocina? Me encanta la sopa de frijol. Riquísima. Sí, y me gusta que las tortillas son de maíz. Las tortillas tienen que ser de maíz. Y si son de harina no se doran igual, así que no es lo mismo. No vamos a engañar a nadie acá. Vamos a hacerlo mejor siempre. Así es. Y yo te iba a preguntar, yo no sé si esto, si tú lo ves así, tú acostumbras o has hecho esta sopa alguna vez en tu casita. Yo me he dado cuenta que antes nos hacían solo la sopa de frijolitos, pero los frijolitos parados. Aparte de esa, casi no la hacían. Y yo creo que esta es una versión muy, muy sencilla que ahora toda la gente en casa puede hacer. Yo creo que los frijoles de olla ya no son tan tradicionales. Hay mucha gente que ha sustituido los frijoles de olla por... Algo más práctico. Algo más práctico y entre la practicidad de lo que nos ofrece en los frijoles naturas, esta receta yo creo que es una excelente forma para regresar a esas raíces de sabor, ¿no crees? Sí. Y bueno, siempre encanta lo que estás haciendo, siempre la recomendación de... Bueno, nosotros acá tenemos como más o menos utilizar solo fritura una vez a la semana, Chef Chofo, porque también lo mismo que tú nos platicabas en el programa anterior por el tema de la grasa, de la salud. Y bueno, ponerlo en papel absorbente como estás haciendo tú, está genial. Sí, mira, esto realmente como lo que nosotros queremos, una vez más, es un juego de textura lo que nosotros estamos haciendo con esta sopa. Entonces, lo que nosotros realmente queremos es el crocante, no queremos la grasa, ni mucho menos. El maíz sí tiende a absorber un poquito la grasa en la que tú lo prepares. Entonces, es bien importante que nosotros le demos una limpiadita, una pequeña absorción, para que no tengamos esos excesos de grasita en nuestra receta, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, yo ya tengo esto listo por acá, te soy honesto, ya probé la receta cuando estábamos fuera del aire y ni siquiera necesitamos rectificar la sazón, todo esto está perfecto. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Yo creo que los frijoles ya vienen sazonados a la perfección en su empaque. Y yo tengo ya para terminar acá un poco de cilantro o culantro, como lo conocemos aquí en Guatemala también. Vamos a utilizar todo, raíces, hojitas, tallitos, no hay ningún problema. Todo nos sirve porque vamos a utilizarlo para decorar acá al final. Y con esto, nosotros vamos a estar terminando esta muy práctica y sencilla sopita. Yo la voy a servir acá en mi platito, voy a aprovechar esto para decorar. Y vamos a terminarlo con unos toquecitos de cebollas crocantes. Mire usted nada más, vamos a servirlo así de la olla directo a nuestro platito. Voy a poner un poco de los fideos. ¡Qué rico con los fideos! Además, un plato completo. Sí, un plato muy, muy completo. Los frijoles tienen muchísimas vitaminas y cositas muy, muy ricas, la verdad, muy nutritivas. Y aparte de eso, pues el agregar los fideos, agregamos carbohidratos a una comida, la hacemos totalmente completa, ¿verdad? Y si te das cuenta, ahora ya solo terminamos con nuestras tiras crocantes. Entonces, podemos acompañar esto, por ejemplo, imagínate que le pusieras un poco de pico de gallo. ¡Ay, qué rico! Creo que sería el sabor ideal, fíjate. También nos quedaría re bien con un chilito chiltepe, cremita, así muy algo. Me sonó un poco ese arroz que hicimos hace unos años aquí en el programa Arroz Ouija, que era precisamente un arrocito. Imagínate, un arroz caldoso, pero en frijol. Y lo servimos con pico de gallo. Y la verdad es que el sabor del pico de gallo con el frijol queda cabal. Da un toque totalmente diferente. Y esta sopa, pues usted la está viendo, está muy, muy sencilla, muy, muy rica. Vamos a repasar la receta, vamos a verla en pantalla para que veamos repasando los pasos que hicimos. Y si usted se da cuenta, ahí el paso número uno dice, en una olla. Agregamos el caldo de pollo, la cebolla, el ajo, la pizca de sal y pimienta, frijoles volteados naturas. Movemos muy bien con un fuete hasta disolver los frijoles e incorporamos los fideos. Después dejamos cocinar a 10 minutos, perdón, por 10 minutos a fuego medio alto, moviendo constantemente. Y después decoramos o servimos con culantro y la tortilla frita o tortilla dorada que ya teníamos a un ladito. Y así de sencillo es como nosotros preparamos esta deliciosa receta. Usted la ve por acá. Pero ahora yo quiero saber, realmente, porque yo tengo mucha, mucha hambre, es bien temprano y no hemos desayunado. Y yo quiero saber qué es lo que va a hacer Amaya. Muy bien. Quiero probar ese buenísimo desayuno. Luego de la pausa, ya venimos. Vámonos con una receta para el desayuno. Entonces, cuernitos de desayuno muy fácil. La base de estos cuernitos va a ser una galleta de queso parmesano que siempre nos encanta preparar para los pequeños. Vamos, ya van a ver, vamos a ver ingredientes. Fácil de preparar estos cuernitos de desayuno. Utilizamos dos cucharadas de margarina mirasol dietética. Además, le vamos a poner... Son ocho huevos batidos y salpimentados. Tenemos también ocho rodajas de jamón ahumado. Utilizamos, además, una taza de queso parmesano, también rallado, ocho tortillas de maíz y dos tazas de salsa verde. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar los huevos en un trastecito, en un tazón, en un bowl. Y vamos a batir, vamos a hacer unos huevos revueltos. Vamos a agregarle un poco de sal y pimienta. Siempre para saber que el huevo está muy fresco, chef, es el olor que nos indica, ¿no? La frescura del huevo. Por supuesto. Y un tip o una clave que siempre tiene que estar a la vista es de que si la yema ya sale rota, cuando usted rompa el huevo y la cáscara y la yema sale rota, ese huevo está podrido, tírelo. Ese no está en buen estado. O sea, no es que se nos rompa a nosotros. No es que se nos rompa a nosotros. Ah, sí. Bueno, tú tienes que analizar más o menos eso, ¿verdad? Observar. Pero si uno hace con cuidado su cáscara y la abres y el huevo ya viene, ya viene, pues, la yema rota, ese huevo está cortado, por favor, deséchelo. Es muy, muy peligroso para su salud. Tener muchísimo cuidado. Y es muy bueno lo que tú has hecho, que es, aunque vamos a hacer huevos estrellados, ponerlos primero. Sí, antes de agregarlos a la sartén. A ponerlos primero en un tazón, perdón, antes de agregarlos a la sartén. Bueno, vamos a hacer los huevos revueltos al gusto. A mí me gusta que queden tiernitos, pero todas estas recomendaciones que nos da Chef Chofo, importantes porque, fíjate que si el huevo está ya dañado, nos puede dar una buena infección intestinal. Entonces, evitar todo eso. Miren, los vamos a dejar ahí, porque a mí me gusta que queden así suaves y tiernitos. Y luego vamos a hacer en otra sartén. Recuerden que hemos utilizado margarina de mirasol a nuestros huevos, que siempre le da un toque delicioso a la comida. Vamos a hacer una galleta de queso parmesano. Hay que conseguir un buen queso para hacerlas. Un queso que realmente no contenga harinas, porque increíblemente hasta los quesos ahora les agregan harinas para que abunden. Entonces, uno tiene que tener cuidado siempre y leer muy bien de qué está hecho los productos que compramos en el supermercado para no llevarnos esas desagradables sorpresas. Pueden ustedes hacer la galleta de queso parmesano combinando, por ejemplo, mozzarella. Les queda muy rico, aunque queda un poquito más suave la galleta, más blandito. En cambio, este queso parmesano es simplemente el queso ideal para hacer esto. Uno de los truquitos para darle la vuelta es, si ustedes ven que ya se derritió, ya tiene forma de galleta, retírenla del fuego, dejan que se enfríe un poquito y entonces ya le dan la vuelta. Recuerden que la teoría con el queso es que delante del calor se vuelve elástico, como aquellas pizzas famosas de los anuncios que se hacen muy, muy elásticas. Esa es lo que sucede con las proteínas del queso al exponerlas. Y bueno, tenemos entonces aquí las tortillas y la salsa verde. Es muy sencillo, vamos a calentar las tortillas y vamos a calentar también la salsa verde para presentar esta receta. Y la idea es ir haciendo una galleta que le vamos a dar forma de cuernito con el queso parmesano, pero tiene su truquito porque hay que hacerlo con paciencia y dejar sobre todo que la galleta se enfríe un poco antes de voltearla y darle la vuelta. Vamos a poner esto por acá, gracias. Yo me lo llevo. Por ahí solo tengo hierbitas que me van a servir para decorar, pero de ahí todo lo demás ya lo utilizamos. Miren. Perfecto. Y el mismo queso parmesano tiene su grasa, ¿no, chef? Y mira cómo se fue quedando sueltito, no se pegó. Y esa es justamente la clave. El contenido graso, el parmesano, es lo que nos ayuda a nosotros a que nos dé tan buena textura, ¿no? Bueno, y empezar el día con un cuernito a la abundancia, porque eso es la idea que queremos dar. ¿Has oído del cuernito a la abundancia? Bueno, es una excelente idea porque precisamente el cuernito se refiere a este tipo de cuernito. Esto tiene un significado muy especial y es precisamente que nos abunde todo durante el día. Y bueno, en la mitología griega, había una cabra que se llamaba Matea que crió con su leche a Zeus. Y cuando era niño, mientras jugaba con uno de sus rayos, ¿se imaginan al bebé Zeus? Bueno, le rompió sin querer uno de los cuernitos a la cabra. Para compensar a la cabrita, el cuerno roto le confirmó poder, le confió por él a quien lo poseyera. Y se considera todo lo que deseaba. O sea, que a través del cuernito roto de esta cabrita que alimentó a Zeus, pues ahí viene todo el poder y la abundancia. Hay otra versión que nos cuenta que Heracles luchó contra el dios Aquelo por la mano de Deyenara. Además de vencerlo, rompió uno de sus cuernos, dice. Pues aquel dios tenía la capacidad de convertirse en, de metamorfosis, se había convertido en toro. Ah, mira, esto ya parece más cuentos de historia. Ya parece clase, sí, ya clase de literología griega. De literatura. De literatura. Pero definitivamente sí aprendí contigo, yo lo que no sabía. Bueno, pero ¿tú has visto aquel cuerno que viene lleno de flores y vegetales? Sí, ese sí lo ubico. Pues esa era mi idea. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, esta receta entonces va así. Le hemos dado forma de cuernito a nuestra galleta de queso parmesano. Hay unos moldecitos, sí, ahora abundantes, con los cuernitos de la abundancia. Hay unos moldecitos en forma de cuernito. Si ustedes consiguen, pueden utilizarlos para darle forma también a nuestra, a nuestro plato. Vamos a ponerlo en un plato blanco. Te paso el plato por acá. Pásame el plato. Tenemos la salsa. Gracias. Tenemos la tortilla. Muchas gracias, Chofo. Tenemos la tortilla también, que solamente la calentamos. Y si quieren, la vamos a poner en triangulitos. Se pueden poner en triangulitos. O pueden probar incluso hacer los cuernitos con tortilla. Podría ser otra idea. Ah, que sería muy bonito. Lo único malo sería que tendríamos que freírlos, ¿no? Habría que freírlos para que... Ajá, exactamente, para que tenga forma. Tengo acá la tortillita, no la voy a poner tanto, si no, no se va a apreciar el huevito. Y le vamos a enrollar un jamoncito, por si acaso aquello se quiere desenrollar. Vamos a ponerlo en el plato. Lo que no quiero es que le quite la vista al huevito, así que solo la voy a dejar mejor por fuera. Y le voy a poner la salsita encima, que es una salsa verde, que le queda muy rico. ¿De hierbitas qué se te ocurre que le podemos poner de decoración? Mira, yo veo que tú tienes romerito por ahí, también... Cebollet. Cebollet. Tan rico el cebollet. Es muy rico, va muy bien, va excelentemente bien con el huevo. Esa es una cosa muy tradicional que usted hace su huevo, revueve con el comelet y le pone cebollet. Y con eso ya tiene usted la decoración perfecta y yo creo que eso sería suficiente para el día de hoy. Sí, pues me convenciste con el cebollet, así que elegimos cebollet para decorar, le ponemos por encima. Vamos a ir a ver el repasando. Muy bien, un cuernito para desayunar y que nos abunde todo durante toda nuestra mañana y durante todo nuestro día. Y en casa que nunca falte el alimento, no falte nada a la mesa. A mí no... Veamos el repasando, ¿perdón? Lo que me va a hacer falta es un tenedor. Ah, bueno, prepara tu tenedor. Voy a poner un poco de salsa. Bueno, colocamos en un sartén margarina mirasol dietética y preparamos los huevos revueltos. Aparte, en una sartén vamos haciendo unas galletas de queso parmesano, les damos la vuelta y enrollamos dando forma de cuernito. Al estar listo, lo rellenamos con el huevo revuelto ya cocido. Bueno, ahí estamos listos para montar la mesa. Podemos servir esto con fruta. ¿Qué fruta te gusta a ti, Chofo? A mí me gusta mucho el melón, me gustan mucho también los arándanos. Y pues ustedes ya tienen aquí una comida completa el día de hoy. Así es. Vamos a empezar con nuestro delicioso desayuno, lo voy a poner así en diagonal para que se miren todos los detalles. Y la sopa. Y por supuesto una sopa, es una sopa, la verdad es que es llenadora, es una sopita muy, muy rica, llenadora, que tiene un poquito de todo. La base de frijol, los fidelitos, unas tortillitas, un aguacate y este va a quedar, pero, excelente, va a quedar muy, muy rico. Voy a decir yo el teléfono a ver si te animas a decir el mail. Les invitamos a que se comuniquen con la producción de Secretos de Cocina, marcando el 1-800-1-135-3837. Y también puedes comunicarte con nosotros a consumidor, arroba, sac-unilever.com. Muy bien, excelente, Chofo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Para mí es un gusto, como siempre. Y espero que en casa disfruten estas deliciosas recetas que hemos preparado para ellos el día de hoy. ¿Nos despedimos ya? ¿Sí? Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana. Adiós.